Ya, pero cálmate, pues, Joaquín. ¿Cómo querés que me calme si te hice una pregunta y todavía no me he contestado vos? Bueno, pero es que quería que habláramos acá. A mí no me gusta que la Rosa escuche nuestras discusiones. Nadie está discutiendo, Magdalena. ¿Vas a contestar, sí o no? Bueno... Yo anoche salí con el Nacho. ¿Con el Nacho? ¿Pero cómo pudiste si nosotros estamos pololeando, Magda? Sí, sí, sí. Sí sé, perdóname, Joaquín. Pero ya no puedo seguir mintiéndome. Yo estoy enamorada. Estamos separados, no nos podemos tocar. Yo creo que mañana deberíamos faltar. Entrar en rotativo, ir al parque y fumar, sacarse el uniforme para respirar. Faltemos, hagamos la cimarra, miramos un completo en algún bar. Llevemos por si acaso la guitarra, pensemos que les vamos a inventar. Divididos, estamos divididos, divididos por orden demencial. Divididos, nos tienen separados y no saben dónde podemos llegar. Divididos, nos tienen separados. Divididos, nos tienen separados y no saben dónde podemos llegar. ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Tú de verdad estás enamorada de ese? Por fa, Joaquín, por fa. Yo de verdad lo he estado pensando y no puedo seguir mintiéndome, ni a ti tampoco, ¿cachado? Bueno, ¿y no es eso lo que hayas estado haciendo hasta ahora? Dime, ¿por qué volviste conmigo si estabas tan enamorada del Vargas, ah? Bueno, ¿por qué? Porque estaba confundida, vos no sabía lo que estabas haciendo. Además que tú estabas súper mal, entonces... ¿A volviste conmigo por pena? ¿Es eso lo que me estás diciendo? No, no es eso lo que te estoy diciendo. Bueno, ¿y quién te entiende entonces, vos Magda? Un día me decís una cosa, otro día me decís otra cosa. Dime, ¿cuánto tiempo te vas a demorar en decirme que querís volver conmigo porque no quería estar más con el Vargas, ah? Yo no voy a volver contigo. No, Magda, tú no me puedes estar diciendo esto ya. Mira, el Nacho no es para ti, ¿cachado? Y tu mundo y el del son nada, que después de eso cualquiera se da cuenta. Bueno, puede ser, pero ese no es asunto tuyo, Joaquín. Yo lo primero que quería hacer era aclarar las cosas contigo, pero... Pero el resto es cosa mía, ¿ok? Así que cosa tuya. Oye... ¿Vais a estar bien? Prefiero estar mal. A saber que otra vez me estáis consolando como si fuera un cabruchico. ¿De verdad? ¡Para eso no te necesito! Va, hola, Joaquín. ¿Qué estás haciendo por acá a esta hora? Don Manuel, yo venía a hablar una palabra con la Magda, pero ya me voy ya. No, no, no. Relájate, hombre. Ven, pasa. Hace mucho tiempo que no conversamos nosotros dos. Además, le he estado dando vuelta a estas cuestiones del centro de alumnos. Se me ocurrieron una idea que las podríamos conversar ahora, ¿te parece? ¿Sabes qué? Yo no creo que sea el momento, don Manuel. Ya, ya entiendo. Es un profesional, así que no trabaja los días sábados. Oye, ¿van a salir con la Magdalena ahora? No, don Manuel sabe que con la Magda ya terminamos. O sea, ella me pateó. ¿Cómo? ¿Pero? ¿Cuándo? ¿Por qué, hombre? No sé. Pregúntale a usted ya a ver qué le contesta. Hasta luego. Ay, mamá, perdona ya. Yo sé que a ti no te gusta. Ay, pero no te vayas a enojar por eso, ¿sí? Bueno, ¿y qué tendría que hacer a aplaudirte? No. Bueno, dime, pues, Matilde, ¿es tuyo, sí o no? Eso creéis, mamá. ¿Crees que es mío? Bueno, no sé, pues, te estoy preguntando. O sea, yo tenía entendido que tú nunca... Pero... ¿o sí? Oye, mamá, hemos hablado de eso tantas veces. Yo sé que a ti no te gusta que fuimos dentro de la casa y yo respeto eso. Ah, y afuera sí puedes fumar. Ah. Mamá, ¿tú sabés que yo no fumo en ninguna parte, ya? ¿Y tu hermano? Mamá. Bueno, no sé, si estoy tan interesada, pregúntaselo a él, po. O sea, que... O sea, que esto podría ser de Pablo. Pero, mamá, tú conocías al Pablo. ¿Cómo se te ocurre? No, yo creo que es de... Bueno, ¿de algún compañero mío? ¿De quién? Ay, mamá, no sé, de alguno. Ay, Matilde, ¿sabes perfectamente? ¿O me equivoco? Bueno, ya, sí, tengo una idea. Pero no te pienso decir que... Entiende, Matilde, por favor. Yo soy la orientadora del colegio. Para mí es muy importante saber qué chiquillo fuma marihuana y cuáles no. Ya, pues no se hablará. Que mamá hacía un pito nomás. O sea, tú no me vas a decir que nunca lo probaste. Oye, eso no está en discusión. A mí lo que me interesa saber es quiénes fuman y quiénes no. Y, amiga, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a decir porque yo no soy ninguna zapa como el Pablo, ¿ya? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no me entendí. O sea, yo no estoy sentía. Estoy súper sentía contigo. Ay, ya, salió la niña chica de nuevo, ya. Quería que te compre una Barbie, un juguete, una muñeca. No, es que no, es que no se trata de eso. O sea, yo quiero saber qué pasó con el Pablo, ¿cachai? ¿Para qué? ¿Para que después lo sepa medio chile? No, no te empiezo a contar ya. Fabiana, ¿qué? ¿Te lo agarraste? Sí, sí, agarradísimo. Onda lapa, ¿cachai? Pero así, agarraba así como tú, de él, así. O como él, así como, ay, como sí. ¿O los dos, por los dos? Ay, ya, ni que nunca te hubiera agarrado un vino en tu vida. Ay, qué chulo. Pero ya, sí, ¿y te gustó? Sí, como rico, o como la posa, así como con tu fuma. Ay, no sé, no sé, no sé, fíjate, no sé. Pero fue muy brigio, cachai, que de repente entró la vieja y como que no le gustó nada de lo que estaba pasando. Ay, o sea, obvio. ¿Pero te armona escándalo? Es que, o sea, me muero, ¿se te está en desfile? Es que te juro que me muero. Ay, escándalo, escándalo, no. Pero me miro con cara de que no quería volverme a ver así, anda cerca de su hijita regalo. ¿Pero qué sabís qué pasa, Fabiana? Es que me me da en pena que el pobre Pablo así se entere que tú te lo te vas dando en mala y él como que se muere, cachai. Ojo, estrella, porque tú todavía estáis en mi lista antes, ¿ok? No, pero Fabiana. ¿Qué? Este secreto yo no se lo voy a contar a nadie, a nadie, a nadie. Me lo voy a llamar tú, o sea, ni con una mecha y ahora me lo saca. Cuéntame. ¿Qué? ¿Qué sentiste tú con el beso? ¿Yo? Nada, nada. ¿Pero cómo nada? Nada. ¿Pero nada de nada? No. Ay, ay, sí. Ay, no sé, no sé. Ay, ¿verdad? No, sí. Ay, pero te gustó, ¿no? Ay, como que tenía los labios así como hinchaditos, la lengüita así como suavecita. Ay, los cachetitos, los ojitos así como de rato. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué te quedé callada? Ay, ay, no te rías, no te rías. No, ya, te juro que no me rías. No, ay, ya. No sé. ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿Qué pasa? Que como que igual sentí cosas súper fuertes cuando estaba con el palco. Ay, no, tranquilita, tranquilita, por favor. Toma. Gracias, hija. Bien. Ay, anoche el carrete duro hasta súper tarde. Y hoy día nos tuvimos que levantar temprano a ordenar todo. Te juro que estoy muerta. Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Yo hubiera exigido lo mismo si el carrete hubiera sido aquí. Sí, puh. Ya, hay que ponerse las pilas porque no tenemos nada y tenemos que ir al supermercado. Ay, no. No, 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 no. Porfa, mamá, no. Anda tú sola. Te juro que estoy muerta. Ah, no, ya está decidido. Una por ti y otra por mí, ¿no te parece? Ya. Oye, espera. Es que quería decirte algo. ¿Sí? Se trata del papá. Lo he pensado mucho y... la verdad es que no he podido sacármelo de la cabeza. Entonces creo que tomé una decisión. Hoy mismo le escribo una carta. No, Alejandra. ¿Qué? Lo que escuchaste. No quiero que le escribas a tu papá. Nunca. ¿Me entendiste? Oye, Ana Tamayo. ¿Qué? Estoy enamorada. Ay, ya. Mira, no, porque haya sentido cosquillitas. Acá me ha gustado el Pablo. Nada que ver. Ay, pero si me acabáis de decir que te gustaba como su boquita, como redondita, como su bojito de ratoncito. Ya, mira, hay que reconocer que el Pablo ya es perno, todo lo que quieras, pero no es un gallo feo, ¿cachai? Fabiana. ¿Qué? ¿Te gusta? No me gusta. Lo teníamos como un hecho objetivo. Hecho objetivo. ¿Te gusta el perno, Pablo, ya? No me gusta, ya. Mira, Fabiana, te voy a decir una cosa. ¿Qué? O sea, yo te conozco, ¿cachai? O sea, yo veo como te cambian de ojito cuando habláis de él. ¿Me entendí? Mira, si me gustara, ya me lo habría agarrado hace tiempo. Fabiana, te lo agarraste ayer. O sea, no me decís que era porque sabés comer bien. Ay, Calle, tu verdad, ¿crees que me guste? ¿Quieres que te diga una cosa? Sí, te gusta. ¿Qué onda, mamá? Tú misma me dijiste que la decisión de escribirle era cosa mía. ¿O no te acordás? Sí, lo mantengo. Lo único que te pido es que lo pienses un poco más. Estas decisiones no se toman de un día para otro. Pero mamá, si no la tomé de un día para otro. Lo he pensado mucho. Le he dado miles de vueltas. Incluso lo conversé con la Canela y la Matilde para saber qué opinaban ellas. Y estuvieron de acuerdo en que le escriba. Ay, ya, Ale. Ay, ¿qué, mamá? Son mis amigas. No tengo por qué tener secretos con ellas. Además, me importa mucho su opinión. Perdona, hija. No se trata de eso. Lo que me preocupa es que todo sea tan rápido. A lo mejor tu papá ni siquiera se merece que le escriban una línea. A ver, mamá, dime la verdad. ¿A ti no te gusta para nada la idea de que yo le escriba? ¿O me equivoco? No, Ale. Lo puedes hacer. Pero, por favor, considera que cuando él se fue tú eras muy chica. A lo mejor él ya no es la misma persona que tú conociste. Pero es que por eso mismo es que le quiero escribir, pues, mamá, para saber si realmente cambió, si está arrepentido, si vale la pena que lo vaya a ver ese lugar donde vive o no. Eso es todo. Ya, está bien. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo no me voy a meter. Te enojaste. No, no estoy enojada. Tengo que ir al supermercado. Pero no íbamos a ir juntas. Bueno, pero tú no querías ir. Voy a ir sola. ¿Qué importa? ¿Qué le pasa, mi amor? Si usted sabe que no me gusta es que se encierre con llave aquí en la pieza. Ay, papá, si está enojado conmigo no tenés por qué recordarme la regla de la casa como si fuera una cabra chica. ¿Cómo que no? ¿Acaso no fue una pataleta de cabras chicas lo que tuviste recién con Joaquín? Ese pobre cabrio ya destrozado. Oye, disculpa, papá, pero si yo decidí terminar con el Joaquín creo que es asunto mío y de nadie más. ¿No te parece? No, pues, mi amor, si usted tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Eso es lo que yo le he enseñado toda la vida. Bueno, por lo mismo puede estar tranquilo, papá. Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. Fue por culpa del hijo de Ambrosio, ¿cierto? Respóndame. ¿Fue por ese muchacho que peleaste con Joaquín? No, papá. El Nacho no tiene nada que ver en esto. No te creo. Bueno, ese es asunto tuyo. Oye, pero córtala con hablarme así si lo único que hice fue hacerte una pregunta. Lo mínimo que puedo esperar es que me respondas en forma apropiada, ¿no? Ya te respondí, pues, papá. Ya te dije que el Nacho no tiene nada que ver en esto. Además que nosotros con el Joaquín estábamos mal hace tiempo y no estamos casados ni nada como para tener que estar juntos siempre. Ya, ya, pero no se no es que tanto. En todo caso, ahora usted va a recapacitar y va a ver la forma de ponerse la buena con su pololo, ¿ok? No, papá. Bueno, pero lo vas a pensar por lo menos. Papá, ¿sabés qué? Si te cae tan bien el Joaquín, ¿por qué, no sé, te hacía amigo de él y salen a carretear juntos? Porque, ¿sabés qué? Yo no quiero verlo por un buen rato. ¿Puedo tomar esa decisión yo sola o querés tomar otra por mí? ¿Tú, mamá? Buenas noches. 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 ¿Querés sentarte? ¿Te sirvo algo? Eh, no, no. Yo solamente quería verte porque como no te vi en el carrete tenía ganas de verte. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Porque tú me salvaste la vida, ¿no te acordás ahí? Yo no te salvé la vida, Estrella. Lo único que hice fue sacarte el baño. O sea, al final igual no pasó nada en el colegio. Ay, pero igual para mí eso fue súper importante. Es como esas cosas que te dejan marcado, ¿cachai? Además, yo necesito como verte para sentirme segura. Tú no necesitas de nadie para sentirte segura, Estrella. ¿Cómo que no? Si yo soy muy nerviosa. Tú me conocí, ¿o no? Ya, pero no importa. Mira, te traje un regalo. ¿Un regalo? Sí. ¿Y para qué? ¿Cómo por qué? Porque yo, mira, en verdad, me siento en deuda contigo. No, o sea, es que no, no es necesario eso. Me voy a poner a llorar. Bueno, ya, ya. Está bien, ya. Ya. ¡Abró, abrá, abrá! ¡Abró! ¿Te gusta? Sí, estos locos son bacanes. Muchas gracias, Estrella. Te juro que lo voy a escuchar a ver, no llegué a la casa. No, 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 no. Y, ¿por qué no le decís al dueño del local que lo ponga y así lo escuchamos juntos? Eh, bueno, no sé si le gusta mucho esta música, pero... Pero no importa, sí, lo importante es que nos guste de nosotros porque eso quiere decir que quizás... Hola. 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 Ah, hola. Nacho, ¿sabes qué? Oye, yo necesito hablar un poco contigo. Oye, mira, mira. Mira lo que le traje a mi salvadilla. Ay, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Oye, Estrella, ¿te molesta si nos dejáis un poquito solos? Ah, Mordo, ¿a ti te molesta? Oye, vale por el regalo, pero después conversamos, ¿ya? Ah, ya. Chao. 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 Chao, Estrella. Chao. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te batieron por el nacho barca? Es que la Magdalena está muy loca, muy loca. Hace rato que ella andaba detrás de él. ¿Pero cómo puede ser tan idiota? Yo soy yo, cacho, que no te andaban juntos, po. Pero por supuesto que andaban juntos, po, Ariela. No, es que no puede ser tan vaca, está bien, no puede ser tan vaca. Tú deberías ya haber ido a esa junta, porque no hubiera pasado nada, ¿cachai? Todo ese pasado igual. Mira, la Magdalena se enganchó con el nacho desde el primer día de clase, yo todavía me acuerdo. Ay, ¿tú no hiciste nada? Pero se supone que uno tiene que confiar en la mina que tiene al lado, ¿no? O es que, ¿acaso tú no confías en el Álvaro? Sí, obvio, obvio que confío en el Álvaro, pero igual ponte tú y yo he hecho cosas como para tenerlo ahí en línea, ¿cachai? O sea, por ejemplo, ahora lo patié. ¿Qué? Sí, po. ¿Lo patié así? Sí, para que él sepa que tiene que ser firme conmigo, ¿cachai? Igual es por un tiempo, no, no. No seas tonta, Ariela. Tú querías al Álvaro. No inventí excusas para mantenerlo lejos, ¿ya? Bueno, por lo menos estoy diciendo algo, tú no estás diciendo nada, y mira con usted. El Álvaro se te va a aburrir, Ariela. Y vas a quedar ahí pagando sola, igual que yo, ¿cachai o no? ¿De verdad terminaron? ¿Y tú le contaste todo? Sí, todo. Igual fue súper heavy, pero de verdad pienso que es lo mejor. No sé qué decirte, pero Magda, estoy súper feliz. Y yo también estoy contenta, pero, escucha, por otro lado, no puedo dejar de sentirme mal por cómo debe estar pasándolo ahora el Joaquín. Sí, mira, tranquilo. Igual yo creo que se le va a pasar. Mira, si tú querías ser amiga de él más adelante, igual yo no te lo voy a negar. Mal que mal, ustedes se conocen hace tiempo y, no sé, pues esas cosas nos sorprendieron de un día para otro. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más que tengas que decirme? Sí. Lo que pasa es que, es que mi papá supo que yo terminé con el Joaquín y yo veo que sospecha que es por ti. ¿Eso te preocupa? Sí. Lo que pasa es que yo conozco a mi papá, Nacho. Yo sé que él va a hacer hasta lo imposible por separarnos. Mucho más, Magda, no sé qué decirte, pero lo único que tengo claro es que yo quiero estar contigo. Y bueno, si es que hablas con tu papá, hablamos y que tanto. No, no. Igual yo prefiero que él no sepa, por lo menos por ahora. Estos versos revelen lo que mi boca no se atreve a decir. Tú y yo siempre leías a ti. Pablo, ¿puedo hablar un momentito con usted? Sí, sí, diga. ¿Sabe qué? Anoche, o sea, lo que quiero decir es que cuando yo lo vi a usted con su compañera... ¿sabe qué? Yo no quiero hablar de ese tema, por favor. Yo necesito hablar con usted, Pablo. Lo que pasa es que yo me comporté de muy mala manera, ¿me entiendes? Me siento muy mal con respecto... Ya, ya, ya. Si quiere disculparse, no se preocupe de lo por hecho. Pablo, es que no es solo eso. Mire, siempre es un momentito. Lo que pasa es que él le ha caído súper bien el Joaquín, entonces no se va a acostumbrar a que yo ya no esté con él, ¿cachai? Bueno, Magda, pero nadie te puede obligar a estar con alguien que no querís, pues ni siquiera tu papá. No, si obvio, eso es lógico. Si en realidad lo que a mí me da susto es que él la agarre contigo, ¿cachai? Que trate de perjudicarte. Lo decís por lo de la beca, ¿cierto? Mira, Magda, igual lo de la beca es súper importante para mí, pero es mucho más importante para mi papá, ¿cachai? Que sueña con verme convertido en todo un profesional. Pero ¿sabes qué? Todo eso me da lo mismo si va a estar contigo. ¿De verdad te la querés jugar así con nosotros? Bueno, tú una vez te la jugaste por mí, y así como están las cosas, no me queda otra. ¿Cierto? Cierto. Yo me doy cuenta de que usted ya creció, ya es un hombre grande y tiene derecho a tener sus cosas. ¿Qué cosas, mamá? Sus cosas con la chiquilla. Lo que yo quiero evitar es que usted tenga problemas. Ya, usted también me va a decir que la Fabiana no me conviene. No, pero si yo, yo no puedo hablar acerca de ella porque no la conozco demasiado. No, yo lo que quiero es evitar que usted tenga problemas serios, graves. ¿Pero qué problemas, mamá? Problemas que usted puede llegar a tener si no se cuida como corresponde. ¿A dónde quiere llegar con esto? mire, por un lado, por un lado, mi lindo, está el problema del SIDA que es bastante grave y serio, ¿no? y por otro lado, las chiquillas pueden quedar embarazadas. Párenme, 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 ya, no siga, ya, no siga. ¿Pero por qué no? Bueno, porque yo no quiero conversar estos temas con usted, pues. ¿Pero por qué no los va a hablar conmigo si soy su mamá? Bueno, por eso mismo, porque usted, usted es mujer, pues. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo? Para mí sí tiene que ver. Pero, Pablo, por favor, ¿con quién va a hablar de estas cosas si no es conmigo? Bueno, con mi papá, ¿ah? Eso sería lo ideal, pues. Claramente, si yo lo conociera y supiera quién es, pues. Pablo, por favor, yo soy su papá y su mamá. No, usted es mi mamá y yo no voy a hablar temas de hombre con usted, ¿ok? Comprenda sus limitaciones también, pues. No, Nacho, mira, si yo no quiero pelear contigo, pero sí quiero dejarte una cosa bien clara, ¿ok? Que la Magdalena me eligió a mí. Uy, no te preocupes, compadre. Eso lo tengo claro. Ah, ¿qué? Pero si es que también tengo otra cuestión re clara. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que sería eso? Que no te quedas mucho tiempo con la Magdalena. Yo no digo que me vaya a elegir a mí, pero hay que ser muy regil para no darse cuenta de que se quedó con vos por otras razones. Y no porque te quiera verdad, porque te quiera verdad. Perdóname, Joaquín, pero yo no puedo seguir mintiéndome. Yo estoy enamorada de él. Yo estoy enamorada de él. ¡Mi amor! Mira, Ari, me compré esta blanca, esta, y mira este vestido, si es muy lindo. ¿Te gusta? ¿Qué onda? Ay, ya estáis pensando en el Álvaro. Pucha amiga, ¿te digo algo? Sabés que yo creo que te funaste sola cuando le diste el filo, po. Ya, pero no me digáis eso ahora, po, Fabi. Pucha, pero es que es verdad, mírate, mira cómo estáis, y me da pena, po. ¿Por qué tenían que llegar esas minas? Estaba todo bien, ¿cachai? Pero tenían que llegar esa chana, chanla a perder todo. Mira, si tú estás tan enganchada, el Álvaro, no sé, y le querías dar una elección, atira con otro mino, pero no se lo di en bandejas a chana. Ay, pero si ya lo hice. Ya lo hice, ¿cachai? Pucha. Ay, no sé qué voy a hacer, te juro. Ya, pero tranquila. Es que me pasa que, me doy cuenta que no, no tengo ganas de hacer nada, si no estoy con el Álvaro, ¿cachai? Ya, Fabi, ¿y qué onda si el lunes llego y están los dos así, tomadito la mano, y todo el busto? Yo me muero, te juro, me muero, me muero. No, pero no creo, no, no, eso no va a pasar, pero mira, si estáis tan desesperada, ¿por qué no lo llamás y mejor? ¿Tú crees? ¿Y él? Sí, pues Ari, si el Álvaro tiene que saber lo que te está pasando, po. Es que, es que no puedo, no puedo, porque si es que esto, ¿no cachai cómo se puso él cuando yo le dije que termináramos? Jevi, se enojó, Jevi, Jevi, Jevi. Pero, ¿acaso tú no cachaste la mala onda que había entre él y la canela ayer? Sí. Ya, pues entonces, amiga, no está todo perdido, pero tenés que atinar ahora, así que llámalo. ¿Y a qué se debe esta sorpresita? Que yo sepa, usted no me quiere ver más en la vida. Pero parece que estoy condenada a seguir cruzándome contigo, pues Darío. Ya, así como si yo fuera el monstruo del lago Ness. Ay, ¿qué? ¿Me puedes decir qué cresta tenía en la cabeza? Ay, ¿por qué tan agresor? Pobre Gil, ote así, ¿cachai lo que mi mamá encontró en el patio entre sus plantas? Un pito, Darío. Me pregunto de qué naro ha sido, pues. Álvaro, te he estado tratando de ubicar. Álvaro, yo he estado pensando y... te echo mucho de menos. Álvaro, te necesito mucho, mucho, mucho. Yo... quiero que sepan que... quiero que volvamos, quiero que volvamos a estar como antes los dos. Eh... Llámame ya, voy a estar en mi casa. Un beso, chao. ¿Qué onda? Estuvo bien lo que le dije. Ay, no sé. Es que... ya iría un poco arriesgada, po. ¿Por qué? ¿Tú encontrás que fue mucho? Sí, o sea, o sea, no sé, es que en verdad tú conocías a Álvaro mejor que yo, po, pero... pero... yo no oiría esas cosas por teléfono. Es que yo quiero que él escuche el mensaje y sepa el tiro de lo que se trata, ¿cachai? No quiero que piense que lo estoy brujeando. Sí, pues. Igual tú encuentras que se me pasó la mano, ¿no es cierto? Eh, no. No, no, no tanto, no tanto. No. ¿Por qué no me contesta? Mucha sorra, Matilde, lo que pasa es que se me cayó, ¿cachai? Estaba tan oscuro que no pude encontrarlo, po. Pero, pero cómo está la aguja a tu mamá de encontrarlo también, po. Capaz quería fumarse la cola, po. Oye, Darío, aquí el problema no es mi mamá. Yo fui súper cara contigo, po. Te dije todo sobre el pito. Mira, si tú quieres llamar la atención dejándolo tirado en el patio y... ¡Ya, para! Ya te dije que no quise hacerlo intencional. Ya, ya. ¿Ya? ¿Cómo tan gil? Ya, si tú viste problema es horrible. Nunca más. Es que ese no es el atado, po, Darío. ¿Cachai que mi mamá se quedó súper metida y empezó a hacer preguntas? Lo único que quería era saber quién era. ¿Y vos le dijiste que no? Yo no, po, socia, eso no se hace. Vos no podías echar un amigo al agua. No, tranquilo, si no le dije nada. Mira, tu mamá puede ser muy buena onda todo lo que queráis, pero él la orienta ahora al colegio y si me cachas, vos cachas que yo estoy condicional. ¿Cómo es tan condicional? Estamos recién empezando las clases. Sí, lo que pasa es que me sigue el año pasado esa cuestión. Me sigue como un karma. Ya, pero... Pero nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Ya, ya, ya. Ya, estoy listo. ¿Vamos? Ya, te juro que estaba muy aburrida, no sabía qué hacer para entretenerme. Estoy puro comiendo. ¿Y qué hacemos? No sé, se me ocurren caletas de cosas a mí, pero si no, ¿qué importa? Igual voy a estar contigo. Por favor, papito, papito, no me ha tratado aquí, ¿quién? Otra cosa yo tendría que hacer, Nacho, y sabí perfectamente a qué me refiero, ¿no es cierto? Disculpe, señorita Magdalena, que no tengo que hablar a solas con mi hombre. Sí, obvio, yo me voy. Pero Magda... Es que está bien, es lo mejor. Chao, don Ambrosio. Hasta luego. Yo que me he deslomado toda la vida por vos, para que vengáis por un encaprichamiento a destruir todo tu futuro. Se equivoca, papá. Lo que yo siento por la Magda es re importante para mí. Déjate de hablar palabras bonitas. ¿Vos creés que yo no fui joven? No me enamoré y no dije la misma lecera que estés diciendo vos ahora. Bueno, por lo mismo debería entenderme entonces. Claro que te entiendo, entiendo perfectamente. Estáis a punto de destruir toda tu vida por un encaprichamiento que va a terminar más temprano que tarde. Papá, escúchame, mire, la Magda y yo podemos estar... déjate de lecer así ya sea lo que va a venir ya o que la Magda es la mujer de tu vida que te ha de casar con ella, que te ha de tener hijos. Ese cuento es más viejo que el hilo negro. No, papá, no era eso lo que le iba a decir. Mire, de hecho la gente ahora se compromete mucho menos que antes. Ahora las cosas entre las parejas son mucho más relajadas, son más libres, ¿me entiendes? Por eso mismo, ustedes los hijos deberían tener un poquito más de respeto con nosotros y escuchar lo que creemos que es mejor para ustedes. ¿Pero ser un poquito egoísta, papá, ¿no crees? ¿Egoísta yo? ¿Qué pedo es lo más por vos para que no te falte nada en la vida? ¡Más agradecido! No, es que la cosa está clarita, Nacho. Tú vas a seguirte besuqueando con esa pijecita, don Manuel los va a sorprender, te va a quitar la beca, te va a echar del colegio y vos hasta ahí nomás llegaste. Un pobre Gil sin educación. Ya, papá, si tampoco vas a ser tan fatalista, vos. Quiero decir a lo mejor don Manuel más adelante. ¿Qué? Lo que don Manuel quiere para su hija es alguien en cuna de oro, ¿entendí? Y ni vos ni yo somos de eso. O estoy mintiendo a ti. Me da pena por vos, Nacho. Ahora sí que te embarraste la vida y te la embarraste de un paraguazo. Te iba a traer la pipa de la paz pero esto me pareció más romántico. Gracias. Y ahora quedamos a volver a ser amigos. Quería peirte, disculpa. No sé, igual estaba copeteada y se me pasó la mano anoche. Perdóname, me bajó todo el pujillo. Sí sé que a mí me pareció raro porque igual tú no harías así. Porque es en mi lado oscuro. Igual estabais tú, estaba ella. No sé, te juro que no sé lo que pasó. En realidad hubiese entendido perfectamente si no hubiese entendido el día. Pero vine. Sí, porque me. Igual... ¿Igual qué? No, nada. No, ya, pues dime. Ya, mira, no es por brujearte ni mucho menos. Si querís me contáis y si no, no, lo que pasa es que yo necesito saber, te lo juro. tú no estás ahí jugando para lado y lado, ¿verdad? Porque si es así, por favor, necesitas que me diga y yo necesito saber. ¿Quién es el que te reí? Nada. O sea, de ti, ¿cachai? De lo linda que erí, de lo bien que me siento cuando estoy contigo. Mira, yo sé que para ti es súper complicado esto de andarse escondiendo. No. O sea, mientras sientas que estás conmigo. Sabés que igual tenés que estar tranquila porque aunque no me creáis, lo que me pasa contigo, no sé, nunca me había pasado con nadie. ¿Nicol la Ariela? ¿Nicol la Ariela? Relaja el lente, hombre. Lo que tenemos que hacer es armar bien el puesto, ¿cachai? Para que tengamos la misma versión. Cosa que si te van a buscar a la casa. ¿Pero por qué me tendrían que ir a buscar a la casa a mí, compadre? Si no, no hay ninguna cuestión. Esa es la que me gusta a mí. Lo que dije yo, lo que tenés que decir vos también. Oye, ¿y te fueron a buscar a la casa? Sí, bueno. Chuta, hijo. Igual fue suerte, hijo, al principio. Casi me hago los pantalones, ¿cachai? Después quise arrancar como gato por la teja, hijo. Bueno, pero yo dije que nada hace, nada tiene, hijo. Hijo, nosotros no hemos hecho nada. Van a cachar, nos van a cachar y nos van a mandar por la casa y nada. ¡Hacame, hombre! ¿Para qué te ponés nervioso antes de tiempo? Mira, si lo manejamos bien, no va a pasar nada, ¿cachai? Además, compadre, los polis fueron súper buena onda haciendo para tu casa tírale la talla y le dije, ¿cómo está, don Tortuga? Buena onda, papá. ¿Y vos le hablaste de mí o no? O sea, tanto hablarle, no, cachai, le dije la verdad. ¿Qué? Porque estoy mejor, ¿verdad? Por eso no me quiero. ¿Qué onda? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. ¿Qué onda? No sé tanto de hablarle, no, ¿cachai? ¿Le dije la verdad? ¿Qué te parece? ¿De dónde sacaste eso? Eso no te importa. ¿Cómo que no? Porque tú estás inventando todo esto, po. Oye, estas eran las voces del Nacho y del Darío. Yo no podría trucarlas. ¿Dónde las grabaste? En el baño. ¿Y desde cuándo que estás grabando conversaciones ajenas en el baño, tú oye? Yo tengo mis razones y eso no te importa. Lo que sí te importa es lo que está grabado aquí. Y el Darío está metido en algo mucho más heavy que andar grabando conversaciones en un baño. ¿Qué puede ser? No sé, Matilde, pero si lo están buscando los carabineros es algo muy grave. ¿Qué pensás de hacer con esas grabaciones, Pablo? ¿Mostrársela a mi tío? Oye, es que no podés ser tan sapo, pues, Pablo. Oye, mi tío tiene derecho a saber lo que pasa en su colegio, ¿no? Bueno, y si pensás de mostrársela a él, ¿por qué viniste a mostrármela a mí primero? Bueno, una vez tú me dijiste que la Fabiana no era de fiar, ¿te acuerdas? Ahora yo tengo pruebas concretas que el Darío no es de fiar. Oye, pero no es lo mismo ya, porque yo no tengo nada con el Darío. Todavía. Ay, ¿de qué estoy hablando, tonto? De nada, hermanita. Si yo te mostré esto es porque no quiero que te metáis en nada raro por culpa del Darío. Gracias. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me dejás de hablar a mí primero con el Darío antes que lo acusés con el tío? Es que me gustaría saber cuál es su versión. Bueno. Gracias. Gracias. Ari, ¿qué onda? ¿Estás llorando? No, tranquila. Oye, es que no vale la pena que sufra tanto por el Álvaro, ¿no? ¿Cachai? O sea, por último, él se lo pierde. No, y en serio, para lo que queráis yo siempre voy a estar ahí, ¿ya? Gracias, Fabi, pero estoy bien, ¿verdad? Yo al Álvaro ya le dije todos los mensajes que le podía dejar en el celular. Así que, yo creo que tengo que esperar que lo escuche y me llame, ¿no es cierto? Hola, don Ambrosio. ¿La Rosita me dijo que usted necesitaba hablar conmigo? Sí, señorita Magdalena, sí. ¿Necesita algo más, momiña? No, gracias. Con permiso. Desde ya le pido disculpas por haber venido a molestar a su propia casa. No, por favor, cuando se le ocurre, siéntese. No, gracias, estoy bien así para esto. No quiero quitarle más tiempo y quiero decirle una vez por todas a lo que viene. Señorita Magdalena, por favor, aléjese del Nacho si no quiere arruinarle su vida. Por lo que más quieras en el mundo, por favor, aléjese de él. Mira, Gabri. ¡Ay! Esto es para que te quede claro nomás. El Álvaro no está pololeando contigo, fíjate. ¡Está pololeando conmigo! ¿Qué fue eso tan espantoso que ocurrió el año pasado, a ver? ¿Cómo que tú no sabes? Pues no lo sé. Cada vez que le pregunto a Manuel, oye, se va en puras evasivas y al final nunca me contesta nada. Ah, muy bien. Yo te lo voy a contar. Me voy a preocupar por ti, Daniel. ¿Qué le tiene preocupada? Venga, 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 venga. Ya. Venga, venga. Uy, pero si es en serio, pa. ¿Por qué te andan buscando los pacos? Si no estás segura de hacer esto, te sentí incómoda. Por no ver ningún rollo, ¿cachayo? ¿Tú no querés? Eso es imposible, pa. Si ahora yo quiero estar con todo. No. Joaquín. Disculpe, don Manuel, pero se supone que este es un colegio mixto, donde precisamente la idea es que hombres y mujeres aprendan cómo ha convivido un rapper. Donde precisamente la idea es que hombres y mujeres aprendan cómo ha convivido un rapper. Ha convivido un rapper. Hasta el final. Divididos, nos tienen separados. No saben dónde podemos llegar.